En noviembre del año anterior surgió la idea de constituir la Asociación Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón. Esta iniciativa continúa y está a cargo del Comité de Preconstitución, que está conformado por representantes de diferentes organizaciones y grupos del cantón. Para esta iniciativa se cuenta con el apoyo de la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, pues la intención es que se cree bajo la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad. Esta asociación ya presentó, bueno, esta es un comité, un comité que se llama Comité Preconstitución de la Asociación de Arte y Cultura de Pérez Celedón. El comité está liderado por don Miguel Castro, que es músico, profesor de la Nacional, psicólogo. Esta es parte de doña Glenda Jiménez, que es artista. La señora Matamoros, que tiene la Galería de Arte. Déjenme ver, yo le voy a decir todo, Juan Carlos, el de la Academia de Artes Modernas. Son varios artistas apoyados por la comunidad. Sí, no, y por Dinadeco. Recuérdense que la creación de esta asociación es bajo la Ley 3859, entonces la asesoría directa la tiene de parte de Dinadeco y nosotros como gestión cultural en lo que ellos necesiten les vamos a estar apoyados. Las gestiones continuas, pues, esperarían hacer la convocatoria de la Asamblea para marzo si todo sale bien. Es que están los documentos, los están revisando en Dinadeco, la parte legal. La asesoría jurídica de Dinadeco está en San José revisando los primeros documentos para ver cuándo dan el visto bueno. Una vez dado el visto bueno, si ya tienen que hacer una convocatoria pública, pública, una convocatoria pública para la Constitución. ¿Y se esperaría este mismo año según las proyecciones? Ah, sí, por supuesto, a más tardar en marzo, pienso yo. Con esta agrupación esperan contar con un respaldo mayor para promover el arte y la cultura del canto.